Son las 7 de la mañana, 22 minutos y pasando a otro tema, una buena noticia para la capital de Arauca, donde hay que reconocérsele que el señor gobernador Wilinton Rodríguez se la jugó para poder entregar 530 subsidios de vivienda. Esto se realizó la tarde anterior allí en el colegio Santander Primaria, donde se le entregó esta carta a estas personas. También hizo un llamado al contratista para que entreguen en el menor tiempo posible estos arreglos de las viviendas con subsidios, entonces son arreglos en vivienda en sitio propio y que la verdad que no pueden pasar máximo antes de diciembre. Estas personas tienen que tener, como se dice, arregladas sus casitas y que estarán encima para que el contratista pueda cumplir. Aquí le presentamos algunas personas beneficiarias de estos subsidios de vivienda que les entregó el gobierno departamental. El señor gobernador, que en el municipio de Colombia me dio la mano, yo hasta se volviendo a las personas, entonces, pues, es un salario. Estamos muy agradecidos porque yo ponga un movimiento como les encantamos todos nosotros, porque somos, nos llamamos a los que no siguen, y me gustó porque no entiendo a vivir, ojalá que de verdad que era la cosa bien hecha. Bueno, entonces, una cosa que el señor no me diga, porque de verdad que ese día que yo estuve por allí con esos papeles, que ese día llovió demasiado, y eso me tocó que mojadita y hasta morera y tal, por eso es que la muchacha me dijo, ay, toma usted, usted habla bastante, pero no mentira, no me agarra, es una tembladera. ...y agradeciéndole al cobertador, es primera vez que se acordaron de la pobre gente que está sufriendo, mojándose, hay uno que, la casa que llueve más alto que afuera, y eso es una cosa que hay que agradecer, yo por lo menos soy un pijanero, que tengo en 34 años, y soy un pijador de rojo, y me gusta que la gente salga adelante, porque el que sale adelante goza la vida, muchas gracias. Muchas gracias a la gobernación, al señor gobernador, por el beneficio, el subsidio de vivienda que nos dieron, y bueno, muchas gracias. Vamos a arreglar el techo de la casa. ¿Cuántas personas viven en su casa? Cinco personas, vivimos ahí en la casa, con mis hijos y mi esposa. ¿Cómo está su familia? ¿Están contentas? No joder, la familia es demasiado contenta, yo, demasiado, demasiado por el subsidio, muchas gracias. Muchas gracias por la información y el beneficio que nos han dado hoy, gracias por todo, es merecido el premio que nos están dando a todos los habitantes de aquí de Arauca. Vivo con mi esposa y mi hija. Gracias. Magníficamente, muy lindo y hermoso, pues estoy agradecido con el señor gobernador, su comitiva, toda su gente, empezando por los periodistas, ustedes. Y, como he dicho, no tengo más nada que decir, que está muy hermoso esto que lo hicieron ustedes. ¿Cómo está compuesto? Está compuesta mi familia, somos cinco personas. Y estoy muy agradecido primero con Dios, porque, pues, en esta época todos sabemos, no es un secreto que la situación está muy difícil y, pues, llegar uno a mejorar la vivienda, la situación en la que estamos en estos momentos, pues, no es muy fácil, debido a que, pues, todo cada día es más difícil. Muchas gracias a la gobernación, muchas gracias, señor gobernador. Pues, yo vivo con mi esposa, con mis dos hijos. El hogar lo conforma mi padre y mi persona. Esto, muchas gracias, estamos muy agradecidos con este subsidio. Y, pues, esto, decirles que nos encanta que la administración, pues, nos esté ayudando, nos esté dando mucha, mucha fortaleza y nos esté dando estos beneficios que son tan necesarios para nosotros. Bueno, ahí estaban varios beneficiarios de estos subsidios de vivienda, aunque hay más. Tranquilos que mañana vamos a presentar otros porque, la verdad, hay que darle oportunidad a esta gente para que los conozcan quienes se beneficiarían. Y, la verdad, que hay historias que uno queda, como dice, pló, porque mucha gente llevaba muchos años esperando un subsidio de vivienda y vea que después de varios años, ayer se les hizo realidad este sueño.